Joder, tío, como mola mi intro, eh Es que me corro cada vez que la veo Hey, buenas a todos, aquí de Sansé comentando de buen rollo Y hoy os voy a enseñar otra cosita Habéis visto que he invitado a mucha gente a mi apartamento, ¿no? Para que vean mi casita, como la tengo propuesta Mi cuadrito, para que se tomen conmigo aquí un copaso Bueno, pues ahora os voy a enseñar otra nueva cosa que han puesto De mientras hablo ahí un poquito con ellos Les hago unos poquitos de gestos, ¿no? Pero antes, antes, la gente siempre me dice Hablas como si estuvieras fumado Hablas como si estuvieras bebido Ustedes no habéis usado un fumado en vuestra vida, ¿no? Un fumado habla así La droga es un mundo del que se puede salir Y yo soy un ejemplo, claro ¿Lo veis? Así habla un engasado No yo, yo hablo bien, cojones Lo que pasa es que mi afecto es así Porque soy andaluz Pero de buen rollo, ¿no? Yo voy repartiendo buen rollo Y yo no me meto con nadie Porque... No me meto con nadie, ¿no? Yo creo que no Nada más que con los niños ratas Jeje, pinche boludo Bueno, aquí estoy tomándome un copaso Con mis colegas Pero ¿veis como aquel ya se va para el garaje? Ya quiere a que vea más de la cuenta ¿Veis? Dicen ustedes ¿Por qué... Ese se ha bajado para el garaje? Y yo no le he dado permiso Pues bueno, lo nuevo que ha puesto a Rockstar es esto Se va a ir para la puerta Y ponéis todos a la puta calle Y todos... Y mandáis todos a la puta calle Que no os quiero que estéis más tiempo en mi casa Todos a la calle Y ahí aparecen todos Y todos en la puta calle Y ahí no se queda nadie en el piso Y el del garaje También se va afuera, ¿eh? Ya no miras más, mirón Y ahí están Porque mis suscriptores son gente muy dura Y siempre están dando más casos Yo no entiendo por qué Y yo... Pues aplaudo Un saludo a todos, chavales Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!